Cuentas mod donde puedes encontrar las mejores cuentas chetadas, nivel dinero, conjuntos hacks, además de autos modeados, simplemente ve abajo a la descripción y pregunta por los precios. Yo les traigo un video más de GTA Online y bueno en esta ocasión estamos en nueva generación con un conjunto modiado sin hacks, totalmente fácil y sencillo de hacer, realmente es que es súper súper sencillo de hacer, ok. Y bueno vamos a utilizar el truco anterior que es el torso con los hombros invisibles que hicimos y bueno para poder hacer este truco yo les recomiendo que si ustedes quieren pues digamos que hacer el conjunto también con los pantalones de la sociedad VIP del líder de comandante que son estos que están aquí que ya sabemos que si nos ponemos otros pues se nos hará lo que viene siendo pues las partes de abajo invisibles. Pero bueno en este caso para no repetir así que no esté muy parecido al anterior conjunto pues simplemente no lo voy a hacer con esto sino que pues lo voy a hacer con otra indumentaria. Simplemente les quería comentar que si ustedes quieren pues utilizar también este truco pues háganlo y les quedará fabuloso fabuloso el glitch, ok. Y bueno lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a ir directamente hacia lo que viene siendo las prendas superiores para iniciar lo que viene siendo este fabuloso conjunto modiado sin hacks y nos vamos a dirigir directamente hacia lo que viene siendo las opciones estas de chamarras de carrera. Y nos vamos a ir a esta parte de aquí a la primera y le daremos a quitárnosla esto hará que se nos quite absolutamente todo lo que traigamos en lo que viene siendo la parte superior y nos vamos a ir directamente a estilos, a accesorios y nos vamos a colocar unos guantes que nos, bueno que nos guste. En este caso yo me quiero colocar lo que viene siendo estos guantes que están por acá, a ver joder, ok son estos para lo que viene siendo el conjunto entonces vamos a contar desde el 6 hacia el número 1 hacia atrás, ok para que nos salga estos guantes. Voy a darle, ok aquí estamos el 6, ok 5, 4, 3, 2, 1, ok perfecto entonces nos vamos a quedar así, vamos a cerrar el menú interacción, vamos a volver a abrir el menú interacción, nos vamos a ir a estilo, accesorios y nos iremos hasta los guantes, ok. Le daremos una vez hacia la izquierda, subimos hacia la derecha la cadena, le daremos, bajamos a la izquierda, subimos cadena a la derecha, bajamos guantes a la izquierda, subimos cadena a la izquierda y subimos cadena a la derecha, ok. Bajamos guantes nuevamente y boom, magia, como pueden ver ya tengo los guantes y el torso que quería, o bueno, más bien el torso y los guantes que quería, ok. Así de fácil y sencillo es calcular los guantes que necesitamos nosotros, ok. Y bueno, ya que tengamos lo que viene siendo esta parte de aquí, vamos a poner lo siguiente, ok. Se me está jodiendo un poco la garganta, pero bueno. Y bueno ya, ya regresamos, se me estaba jodiendo la garganta, pero bueno. Vamos a proceder con lo siguiente. Ya que estemos de esta forma, lo que vamos a hacer es, en este caso, como les digo, si ustedes quieren tener el conjunto de esta manera, pues usen el de conjunto de comandante. Pero en este caso, para aquellos que no quieran realizar bastantes pasos, bastantes, bastantes pasos, pues simplemente se pondrían lo que viene siendo un pantalón, ok. En este caso. Pero como les digo, si ustedes quieren poner, pues, un conjunto así de ese tipo, pues simplemente hagan eso. Entonces, nos vamos a ir a los pantalones deportivos y vamos a bajar hacia donde están estos pantalones, los anchos de calavera. Ya que los tengamos puestos, nos vamos a ir a las opciones de los zapatos. Y nos vamos a poner en las opciones de tenis. Aquí vamos a colocar unos tenis color, pues digamos que negro y blancos, para combinar el conjunto un poco más. Vamos a bajar, que serían estos de aquí, los tenis altos negros. Ya que estén puestos, simplemente vamos a ir a las opciones de los accesorios. Y nos vamos a colocar lo que viene siendo una bufanda, que sería la bufanda esta negra, para darle un toque mejor. Ya que esté esta bufanda, nos vamos a dirigir ahora a lo que vienen siendo los cascos. Y nos vamos a poner un casco en específico. El casco que nos pondremos sería este de aquí, lo que viene siendo el casco de muerte. También les puedo recomendar este otro casco, que también es de calaveras, que quedará bastante bien. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar el casco de muerte. Ya que lo tengamos puesto, simplemente nos salimos y nos iremos a la parte de los lentes. Donde vamos a colocarnos, ya saben, los lentes tan famosos de tiro aquí en mi canal, los gun naranja. Y ya que lo tengamos puesto, quedaría simplemente guardar el conjunto de esta manera. En lo que viene siendo en el mostrador, en un espacio ya sea vacío o renombrando otro. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, yo les recomiendo que se vengan a una de estas tipos de tiendas. Para que puedan aquí directamente colocarse lo que viene siendo una máscara, sin necesidad de estar yendo a una tienda de ropa. O estar seleccionando, digamos que, pues bueno, en el menú de interacción, las máscaras. Que la verdad es un poco fastidioso, ¿no? O sea, sí, la verdad es un poco fastidioso estar ahí yendo, moviendo. Si tenemos demasiadas, demasiadas máscaras, pues bueno, esto nos va a ahorrar un poco más de tiempo, ¿ok? Y bueno, nos vamos a dirigir a intimidación. Aquí en intimidación nos vamos a ir hacia la máscara de esta color piedra. O bueno, color blanca, pero se llama guerrero de piedra. Ya que la tengamos puesto, nos vamos a ir directamente a cualquier lugar donde esté un telescopio, ¿ok? Y bueno, ya que estemos en la playa, en este caso donde está este telescopio de aquí, pero les recomiendo que pueden ir a su apartamento también, vamos a hacer el truco de buguear lo que viene siendo la máscara con el casco. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente corremos hacia lo que viene siendo el telescopio, damos hacia la derecha y esto hará que se buguee. Abrimos el menú de interacción y vamos a irnos directamente a estilos y nos vamos a ir hasta el conjunto guardado. Nos lo ponemos con el casco y los lentes y simplemente cerramos el menú y nos alejamos. ¡Y boom! ¡Magia! Ya tendremos lo que viene siendo, pues, de esta manera nuestro conjunto, que la verdad queda bastante, bastante bien, ¿ok? Y bueno, el siguiente paso sería ir a guardar el sensual, sensual conjunto. Y bueno, como último paso, ya sea que ustedes quieran poner la bolsa de los atracos a bancos, que yo creo que ya saben cómo hacerlo, en este caso no lo voy a hacer para poder poner lo que viene siendo mejor, digamos que un paracaídas, para no estar complicando tanto, tal vez, aquellos que no tengan lo que viene siendo, pues, una bolsa de los atracos a bancos. Entonces, esta sería una muy buena opción y queda bastante, bastante bien el conjunto, ¿ok? Y bueno, pues, ya puesto esto, simplemente, ya que hemos puesto, como les digo, el paracaídas color negro, lo vamos a guardar y ya estará hecho nuestro conjunto, ¿ok? Así de fácil y sencillo. La verdad es que son muy fáciles estos pasos de hacer. Les recuerdo que abajo en la descripción va a estar un grupo en el cual es más que nada, bueno, un grupo de face que es para ayudarnos y para, no sé, pasar nuestros conjuntos, que más gente los conozca. Y también te recuerdo que si tu conjunto también está muy bueno, pues, bueno, lo voy a subir al canal y, pues, tú lo podrás ver y te daré los créditos, ¿ok? Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Yo, sin más, me despido. Yo soy SolublaDarm y nos vemos en el sexy futuro. ¡Suscríbete al canal!